Hola a todos. Cuentan que una noche en un gran castillo inglés se daba una importantísima cena de gala. A esa cena estaban invitados personajes muy ilustres y entre ellos un actor muy famoso que al terminar la velada se ofreció a los comensales a recitar textos de la poesía inglesa, textos del gran Shakespeare. Una vez que finalizó la actuación que él tenía preparada se ofreció a que los comensales pudieran hacerle alguna petición. Desde el final del salón en la punta de la mesa se levantó tímido un sacerdote anciano que preguntó al actor, perdone, conoce el salmo 23 y le importaría recitarlo para todos. El actor con todo cariño respondió a aquel sacerdote, con mucho gusto padre, aprendí el salmo como todos nosotros de niño en la catequesis y lo voy a recitar pero con una condición. Si cuando yo acabe usted también es capaz de recitarlo para todos nosotros. El sacerdote aceptó el reto. Así que el actor se puso en pie en el centro de la sala y con una voz y una entonación perfecta empezó a declamar el señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, él me conduce. Cuando acabó de recitar el salmo un aplauso atronador estremeció la sala. Ahora es su turno padre, le dijo el actor. El sacerdote se levantó tímido. Guardando unos instantes de silencio y de recogimiento interior cerró sus ojos y con palabras salidas del fondo de su corazón empezó a decir, el señor es mi pastor, nada me falta, él me conduce, él me guía, nada temo, aunque camine por cañadas oscuras, él me lleva de su mano. Yo sé señor que tú estás conmigo, que nunca me abandonas, el señor es mi pastor, nada me falta. Al contrario de lo que sucedió cuando finalizó la actuación del actor, ahora un gran silencio se apoderó de aquella sala y en los rostros de los comensales empezaron a aparecer las lágrimas. Después de un silencio el actor se levantó y dijo a todos, ¿os habéis dado cuenta de lo que aquí acaba de suceder? Yo conocía el salmo, pero este sacerdote conoce y es amigo del pastor. Qué bonita historia, ¿verdad hermanos? Y hoy ¿por qué os hablo de esto? Porque os quiero hablar de la confianza en el señor. No es lo mismo saberlo que creerlo. El actor sabía, conocía el salmo, pero este sacerdote se lo creía. Yo os invito a que nosotros nos creamos esto, que el señor es mi pastor y que con él nada nos falta, que él nos cuida, que él nos lleva de su mano. Es verdad que estamos viviendo momentos difíciles, no solamente por la incertidumbre de este peligro sanitario, sino también por la incertidumbre del trabajo, de la economía, de la propia familia, ¿no? Del salir adelante. ¿Tú conoces al pastor? Pues repite desde lo más íntimo de tu corazón, Señor Jesús, tú eres mi pastor, contigo nada me falta. Camine por donde camine, vaya por donde vaya, pase lo que pase, tú vas conmigo. ¡Qué bonita oración! Pues vamos a pedirle al señor que de verdad crezcamos en ese no solo conocimiento, sino en esa confianza de saber que él es nuestro pastor y que no nos abandona. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. El Señor es nuestro pastor, nada nos falta.